Bien, esto, una pregunta rápida, ¿quién hace cirugía refractiva, fotoablativa? Me refiero, láser, láser aquí, ok, perfecto, nada más para sondear. Es un problema que todos vemos, insatisfacción del médico y también frustración, obviamente, de los pacientes, viceversa. Y cifras, hasta 20% terminan con una evaluación por alguien en el corno o superficie ocular. Nos lleva tiempo estudiar a estos pacientes. Algo frustrante es la discrepancia entre signos y síntomas. Hay pacientes a punto de perforarse con artritis reumatoide asintomáticos y pacientes con dos punteaditas que se quejan, se quejan, se quejan constantemente. Esto va ahí, por lo que habló el doctor Tapia, acerca de la reinervación y todo, que tocaremos también más adelante. Y las nuevas técnicas quirúrgicas que teóricamente pueden provocar menos ojo seco y atrogénico, que sí vienen en el reporte el DIUS-2 y hay que llamarle por su nombre. Las incidencias es un reto estadístico en general, porque varían las series, las técnicas, el uso de antimetabolitos durante la cirugía, etc. Y el ojo seco, hay que siempre evaluar las condiciones preoperatorias. Los pacientes asiáticos tienen mucho mayor incidencia, sobre todo disfunción de glándulas de meibomios, o sea, tasas de hasta 60% respecto a otro tipo de etnias. Y hay un ojo seco preexistente que debemos considerar hasta 30%, es alto, es altísimo. Uno de cada tres de nuestros pacientes seguramente tendrá síntomas y obviamente se quejará después de la cirugía con eximer láser. Hay controversia, también hay reportes a favor y hay reportes en contra, tenemos que ver cuál es el problema real. Hay pocos estudios en realidad bien controlados y hay poco seguimiento a largo plazo y hay que estandarizar mejor los criterios evaluar. Hay algo que por ahí en inglés, LINE, que es una epitelopatía post-LASIC, que está ya cada vez más descrita. Y un fenómeno fantasma que es que la córnea transmite impulsos nerviosos anormales que el organismo detecta como si fuera resequedad, realmente no lo es. Y hay estudios nuevos también fantásticos, como el epitelio crece sobre el trayecto de reinervación. Entonces, la relación nervios-epitelio es algo que cada vez gana más solidez científica. También obviamente la creación del flap, colgajo, charnela, bisagra, que le llaman en varios países. Y la presión que este induce sobre la superficie ocular. Esto es relevante, de hecho hay estudios fantásticos sobre también la relación nervios-venas, factores angiogénicos y también linfáticos. Entonces, hay que seguir aprendiendo, analizando y algo pro-inflamatorio. Es un estado pro-inflamatorio que puede generar esta cascada y el daño que generamos. Finalmente es una termoablación, un daño directo, una quemadura directa a la córnea, lo cual va a generar todos estos mecanismos pro-inflamatorios y este círculo vicioso. Factores de riesgo asiáticos, por ahí vemos, sobre todo ya hay ciertas ciudades con más afluencia asiática. Mujeres, predomina sobre hombres, hablaron del factor hormonal. También uso crónico de lentes de contacto, muchos de los pacientes de cirugía han usado lentes de contacto por largo tiempo. Interesante también este polimorfismo, este gen es un gen antiangiogénico. Entonces, pacientes que tienen poco poder antiangiogénico, por llamarlo así, pueden ser más propensos a generar ojo seco moderado a severo. Y todos vemos pacientes también posterior a cirugía, lefaroplastía, etc. Factor número uno, y quizá el mensaje más importante, ojo seco preexistente. O sea, se nos pueden ir, a veces por operar o todo, ya ni tomamos mediciones, no. Creo que vale la pena detenerse porque puede ser un problema y una causa de inconformidad, aparte de todo lo que hacemos de análisis previo para cirugías refractivas. Entonces, al menos estas mediciones, obviamente a mayor también corrección, pues mayor daño. De hecho, la mayoría de aprobaciones ha bajado el rango, sobre todo en ablación miópica. Y el tiempo de subrección y obviamente el grosor del colgajo del flap. Hay debate entre la localización del flap o de la bisagra del flap. Hay estudios que soportan que superior es mejor. Por otro lado, también hay estudios donde dicen que hay más estemos del superior, entonces hay más forma de reparar. Entonces, ahí hay cierto debate. Hay quien prefiere por comodidad de cirujano hacer las nasales, hay quien prefiere o preferimos superiores. Eso varía en realidad en cuanto a ojo seco y hay estudios que se contraponen. Hay cierta evidencia que favorece también a láseres de femtosegundo en cuanto a ojo seco. También depende de técnicas, no solamente si es clásico o es flap. Y también flaps más delgados, en teoría hay menor daño, pero hay menor profundidad a los daños, sobre todo a los nervios profundos. Entonces, si podemos, aparte del riesgo de ectasias y atrogénicas, protegernos con riesgo de ojo seco en cuanto a grosor de flap, pues puede ser sensato buscarlo. Los pacientes se quejan, a veces los síntomas son inespecíficos. Todos tenemos pacientes que se quejan de resequedad, cansancio, disminución de problemas en el parpadeo. Objetivos, ya mencionamos varios. Y es realmente raro que hagamos OSDI, a veces no tenemos tiempo, osmolaridad en pocos centros, ya vimos que quizá no es repetible, que nos pongamos a contar las células goble, es casi imposible. Sí, y el DIUS también recomienda hacer expresión de glándulas de mebomio, igual como tomamos presión intracular, algo rutinario, antes y en todo paciente, independientemente si es cirugía refractiva o no, o sea, añadirlo a nuestro examen oftalmológico. Y la anamnesis o el interrogatorio que también se ha comentado, es quizá lo más relevante, recordar que el ojo seco evaporativo es peor en las mañanas, entonces nos puede dar una orientación también de que ojo seco está predominando más. Muchos pacientes van a tener fluctuaciones, tanto en la visión cercana, y lo vemos también como tardan más en recuperar visión cercana después de la cirugía fotoablativa. Y supongo que… otra pregunta a la audiencia, ¿quién les dice de rutina a los pacientes que van a tener ojo seco? Uno, dos, tres, ¿no? Yo también muchas veces, porque siempre preguntan, ¿no? ¿De qué complicaciones hay? ¿Y quién les dice que es transitorio? Si no, no, es difícil convencerlos, ¿no? Que se operen. Esta gráfica es fantástica, gracias al doctor Müller que nos ayudó en todo esto. Esto es la duración de los síntomas a lo largo de los meses, la tensión corneal va a durar alrededor de seis, siete meses, por ahí. Las pruebas de Schirmer van a estar alteradas hasta siete, ocho, nueve meses, casi un embarazo. Y el tiempo de ruptura de película, el tibut o tiempo de ruptura de película lagrimal, se puede mejorar. Entonces, que el Schirmer y el paciente siga quejando, quizás es buena idea ahí también realizar estas pruebas, a veces rayar, lo que hacemos es pegar la etiquetita, a veces en el expediente, ¿no? Con la línea para demostrar, también es bueno demostrarle, mira, sí tuviste ojo seco, pero mejoraste a lo largo del tiempo. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, porque hay pruebas que tardan o llevan tiempo en mejorar. Lo mismo, hay estudios donde la osmolaridad cambia después de la cirugía fotoablativa, también, este también componente de inflamatorio es relevante y ha ganado relevancia, medir las metaloproteinazas. Hay otros estudios de la densidad nerviosa, tanto en microscopía con focal, y también varias, la altura del menisco es relevante. Tenemos la fortuna de tener en el hospital, en el Conde Valenciana, este equipo, la crideac, se perdió un poquito, pero a mí, quizás no para refractiva, pero meibografía creo que es increíble mostrarle al paciente, está así, ya te creen, si le dices tiene ojo seco evaporativo, hasta que ve la foto y la imagen como tal de la afección de las glándulas de meibomio. Otra es la interferometría y el tiempo de ruptura no invasivo. Hicimos un estudio pequeño en pacientes sometidos a LASIC y a PRK, donde, vean, el tiempo de ruptura película lagrimal, estando en 10, se va hasta 5. Este es en el periodo postoperatorio temprano, como esta disminución importante en el tiempo de ruptura. Por aquí hay un par de videos, el estado preoperatorio y postoperatorio, tanto como la capa lipídica se ve afectada, y aquí quizás este es el más claro, como en su lado derecho, prácticamente los anillos estando perfecto en el preoperatorio y defectuosos o sumamente notorio en el postoperatorio temprano. Bueno, el tema de inervación, perdón que insista tanto, es el que agrega el DIUS2 y me interesa y me gusta este tema de sensibilidad corneal, que es relevante. Otra cosa que a veces se nos va a medir, que es sumamente relevante medir de rutina la sensibilidad corneal, hay ciertas patologías, de hecho, que podemos descartar, y como los nervios tardan cierto tiempo, a veces hasta dos años, y hay quien dice que mucho más en regenerar o reparar, y hay quien dice que de plano nunca llegan a buscar el mismo trayecto. Vean como la densidad, tanto en LASI como en PRK, lleva tiempo en reparar esta lesión a los nervios y a la sensibilidad. Hay varios estudios, obviamente también después de tanto de LASI como de trasplante o queratoplastía. Un breve de manejo, los lubricantes son nuestra primera herramienta, muchos como ya se habló también sin preservadores, hay también que prefieren geles o ciertas sustancias más espesas, y el uso de suero autólogo puede también ser otra alternativa, la ciclosporina también ha mostrado cierto beneficio en este tipo de pacientes, se habló un poquito también de plasma rico en plaquetas, que podría también funcionar, de interés, quizá acercándonos un poquito al futuro, pero ya no está tan lejos del futuro, ya hay terapias de reinervación, así como hay BGF, factor de endotelial vascular, BGF, ya hay un NGF, o un factor de crecimiento nervioso, disponible en Europa, entonces esto no está, parece lejos, pero ya cada vez se acerca más, que quizá es la terapia futura, para este tipo de casos, sobre todo los resistentes a tratamiento. Para finalizar, y quizá una o dos preguntas más, el ojo seco va a continuar siendo la causa de complicación más frecuente después del ASIC, el ojo seco preexistente es el factor de riesgo más importante, a veces se nos escapa desde los interrogatorios, así como analizamos la topografía, hay que analizar que no haya un ojo seco preexistente, obviamente siempre hablar con los pacientes, siempre tratar de advertir de la posibilidad del ojo seco, y debemos intentar manejar lo mejor que podamos la superficie ocular, incluso varios meses después de la cirugía, y hay que intentar ir de forma escalonada, iniciar con lubricantes, antiinflamatorios, inmunomoduladores, suero otólogo, y quizá la oclusión de puntos lagrimales, hay quien también si lo detecta puede colocarlos preoperatorio, eso también es controversial, es debatible, y de mi parte es todo, muchas gracias por la invitación. Una acotación también importante, catarata es la reina de las cirugías en oftalmología, y ahora los pacientes son súper dependientes de nuevos lentes, son súper dependientes de lentes premium, y pagan por eso mucho más y mucho más cosas. También, en el cálculo de lente intraocular, también, en el paciente que va a recibir un premium, si ustedes, la primera capa refractiva que es la lágrima, no le han tomado en cuenta, van a tener un índice de fracasos muy grandes. Entonces, no solamente estar viendo la glaucoma, no solamente refractiva, como el caso del ASIC, o cualquier ablación, también en nuestros pacientes de día a día, de catarata, antes de considerar la posibilidad de un lente premium, pensar que la superficie ocular es importante, en la calidad refractiva de ese paciente, en el cálculo del lente, y en la satisfacción que va a tener el paciente luego de la cirugía. Dice, me puso un lente que no me sirve, no, no me sirve, no, su superficie ocular no es adecuada, para la calidad visual que queremos obtener con estos lentes. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces se nos olvida, vemos el pentacam, vemos cómo está la multifocalidad, la córnea, cómo está la asfericidad, etcétera, para decidir si un paciente es candidato o no, a un lente multifocal, por ejemplo, y se nos está olvidando de esa otra parte. tanto para el desempeño óptico que va a tener el paciente posteriormente, como para el cálculo también del biométrico. ¿Alguien que tenga alguna duda o comentar? Sí, por favor, adelante. Buenas tardes, bueno, se ha hablado mucho de la osmolaridad como un factor determinante para este problema, los tres ponentes lo mencionaron, pero algo que no mencionaron es, yo creo que algo que el doctor de la Torre decía, si quién, quién es importante, para quién no es importante, pero creo que de rutina no lo hacemos en el consultorio, entonces sería interesante conocer en su experiencia con qué método están midiendo osmolaridad y qué opciones hay para tomarla en cuenta como un procedimiento más rutinario. Bueno, en el caso particular mío es el PEN, lo vas tomando por capilaridad, creo que esa es la más práctica en mis manos. Si nos ponemos un poco más específicos y estamos en una institución que tiene más medios, no nos olvidemos de citología de impresión, por ejemplo, para algunas cosas que también no tienen nada que ver con este asunto, pero interesante, hay otros medidores de osmolaridad que ya son más caros, que vienen integrados y que tienen un reusable, que en mi opinión me parece demasiado, es demasiada lata para tampoco atún, decimos en mi país. Entonces, yo creo que con un PEN te estás manejando en mis manos tranquilamente para lo que yo quiero hacer. Ahora, si yo me dedicara a córnea o si buscaría algún tipo más, buscaría informarme no solamente de esto, citología de impresión, estaría yendo hasta ahora, por ejemplo, me podría dar a mí indicaciones en glaucoma que están teniendo que ver con la cuestión de la película lagrimal, pero obviamente depende de qué quieras. Ahora, de rutina no lo es, pero sí debemos tener en cuenta que en aquellos pacientes que le hagamos un examen sencillo, como todo lo que estamos diciendo, que nos hemos basado en un método en el cual podemos tener un sustento, como en este caso para mí, la crídea viene a solucionar el problema de que el paciente te dice, me hizo algo de ojo seco, o esto es el examen. Entonces, yo lo veo dentro de un punto de vista también que el paciente necesita tener un respaldo de cosas. Esa es mi opinión. Yo creo que es importante recalcar que, como lo expuse en el paso de diagnóstico que propone el DUS-2, los estudios para valorar la homeostasis, dan esas tres opciones, la osmolaridad, la tensión, pero no hay que tener los tres, con uno de ellos basta para poder hacer diagnóstico y de ahí pasar al paso más importante, creo yo, que es el que la crídea nos apoya mucho, que es el determinar el tipo de ojo seco predominante que estamos teniendo. Entonces, yo también considero que la osmolaridad no es indispensable, y como lo dije ahora, que si está normal, la verdad que no me va a cambiar en nada mi conducta. Si está anormal, pues sí tal vez me va a ayudar un poco a ver el grado de severidad, y más para el seguimiento de ese paciente, ver si hay una mejoría objetiva en la osmolaridad. Pero quería hacer hincapié en eso, acuérdense que esos tres estudios, el NIBUT, la osmolaridad y las tensiones, que son los tres propuestos para confirmar el diagnóstico de ojo seco, no tienen que ser simultáneos, o sea, no hay que tener los tres para poder hacer ese diagnóstico, con uno de ellos es suficiente. Hay otra cosa importante, por ejemplo, tú derivas y encuentras un problema en la capa lipídica, entonces tu suposición es, ¿cómo reemplazo estas cuestiones? O sea, básicamente recurrimos a omega 3, o recurrimos a linaza, en Brasil hay un estudio muy interesante sobre aceite de linaza, o sobre algunos tipos de cosas, pero también nos damos cuenta, que hay algunas cosas que podemos tener algo suplementario, pero hay cosas que no, entonces se nos complican las, lo que es importante, yo estoy de acuerdo contigo, es saber en dónde estamos ubicados, cuál es la capa que vamos a tener, que vamos a tener que hacer la mímica de esa capa, de acuerdo a las cosas. ¿Cuál es el tratamiento común que había antes de Ojo Seco? Yo me acuerdo muy claro, yo soy más viejo que ellos dos, entramos a la residencia y le tenías tres gotitas, alcohol polivinílico, tenías este, y te dio el SICRAN 70 y tenías otro, tome las tres señoras y con la que mejor se le quede, quédese con ella. No hacíamos eso, hasta ahora se hace, no, lo que le estamos planteando, por lo menos mi enfoque es, busquemos que tengamos una patencia, cuál es la capa que está en problema, o cuál es, cómo influye la desmolaridad en esto o no, y de ahí plantear el tratamiento, que sea el tratamiento supletorio de aquello que nos está faltando. No sé. Y ahora que lo mencionaste, aprovechar Navas, que también que siempre estás al día en la evidencia científica, ¿qué pensás del DREAM, sobre el tema de Omega 3, ahora la controversia con el DREAM? ¿Verdad que básicamente hay una controversia en Estados Unidos, si sirve o si no sirve para nada? Y de hecho ahora en Cornea 360 hubo todo un simposio de discusión pleito bonito. Sí, bastante. Gracias. Se supone que yo voy a hacer las preguntas, pero gracias por la pregunta. Difícil, bueno, es evidencia en New England Journal of Medicine, hay que entender el impacto de esta publicación, es muy alto. Supongo que debatieron lo mismo, no tuve el gusto de estar en ese curso, pero no hay solidez, pero falta una cifra grande, un ensayo clínico mucho más grande, que sería complejo realizarlo. Pero sin duda hay cierto factor antiinflamatorio, de hecho creo que la tendencia va por ahí, de hecho daño no se les hace a los pacientes, hasta donde se sabe, hay que ver bien las dosis también de tanto Omega 3 como Omega 6, porque tienen esta dualidad, que unos pueden ser protectores y dañinos, etcétera. Y sigue el debate y controversia. Yo lo usé mucho tiempo, yo ahorita tengo más dudas de si usarlo o no, pero finalmente hay casos complejos que hay que valernos de las herramientas que tengamos. Y creo que nos queda poco tiempo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Una última pregunta. En tu experiencia, ¿qué medicamento para tratar dentro de glaucoma has visto que es menos tóxico para la superficie ocular? Buena pregunta. Yo no te voy a dejar ninguno comercial. Por ejemplo, yo trato de escoger ahorita mis medicamentos dentro del espectro de los que no tienen preservantes. Mi número uno. También me crea problemas. Por ejemplo, hay una parte ecológica en mí que me dice que las monodosis pueden ser a veces más contaminantes que una que venga en un frasco de exclusivo. Exacto, multidosis. Han salido una serie de medicamentos en frascos especiales que básicamente yo me estoy orientando hacia eso. Pero a veces no hay la... No te puedo decir exactamente. Yo te voy a hablar de la tendencia. No te voy a decir un medicamento tal. Normalmente nosotros comenzamos, yo comienzo, de acuerdo a la segmentación de los pacientes. Si estoy en el hospital, por cuestiones de precio, yo sigo usando beta bloqueadores en los pacientes, que es lo más barato que hay. Pero les doy la alternativa de decirle que contrólese o dígame cuando usted va a sentir problemas en el ojo. Porque ahí viene la cuestión de nosotros. O sea, tenemos que actuar frente al ideal, pero la realidad nos golpea cada rato y nos dice, como tú muy bien dijiste hace un rato, hay cosas que queremos hacer y no podemos hacer. La primera. La segunda. Yo sí soy de aquellos que usan de terapia de primera línea análogos de prostaglandina solos, como la primera. Tienen impacto, o sea, no es que tengan un impacto directo sobre el ojo seco, pero sí tienen un impacto, a pesar de que no hay muchas publicaciones, la misma sensación del paciente de sequedad, de ardor y de molestia, da síntomas. ¿Qué es transitorio? Sí es transitorio a la semana. De hecho, una de las razones que me convenció a ser convicto y confeso del SLT fue el hecho de todas las alternativas. No queda, o sea, resumen final de lo que estoy diciendo. Vas a tratar glaucoma, busca primero, primero identifica el tipo de paciente si va a cumplir. Si a un paciente de baja condición le pides, por ejemplo, que compre una gota de 90 soles, 100 soles, contra una gota que cuesta 10 soles, y el compliance va a ser diferente, va a ser mejor el medicamento, pero no va a ser. Hay una serie de juegos ahí que hay que hacer, y eso es lo bonito de la medicina, y eso es lo bonito. Segundo, si tienes todas las condiciones, utiliza algo que no tenga preservantes. Tercera, si tienes la posibilidad de ofrecer de primera línea SLT, eso es lo que hago yo, y me va bien, y la opción es, no funciona, pues regresas a tus medicamentos, vas a iniciar medicamentos. Y última, frente al omega 3, omega 6, múdense al Perú, tenemos un muy buen ceviche, y tenemos una cantidad de alta, de pescado rojo, donde comemos diario. Y delicioso, por cierto. Aprovechando este comentario, creo que muy relevante, no le digan a mis amigos corneólogos, por favor, pero creo que es prioritario el nervio óptico, que la superficie ocular, no digan que lo dije. Pero, a ver, hay un estudio sólido, el Journal of Glaucoma, que a más número de medicamentos, falla más la trabeculectomía. Eso es tremendo, sí, 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 el famoso peso, preservatives también, ocular surface. ¿Pasa lo mismo con SLT? A mayor número de medicamentos, menor tasa de éxito. Sí, en el sentido de que, depende el SLT de algunas cosas bien importantes. Primero, yo lo ofrezco como terapia en el paciente virgen, porque va mejor. Hay estudios que lo han visto, eso es clarísimo. Segundo, yo lo determino por el NUM, por la presión intraocular con la que viene. Si es mayor, su tasa de disminución es mucho mejor. Tercero, no hay estudios endoteliales, o sea, hay estudios que dicen que no hay daño endotelial. ¿Por qué? La cantidad de energía que tú das es muy baja, diseminada, es un spot bastante grande, es automático, va excelentemente bien. Tercero, no actúa sobre el tejido, actúa como una fotolisis sobre la melanina. Entonces, va muy bien en nuestros ojos cholos, en nuestros ojos pigmentados. Va excelentemente bien. Es más y 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 más. Y este, tenemos esas ventajas. Ahora, no creo, lo que sí te digo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos el SLT? Utilizamos el lente latina, o el lente de folk, o el lente que sea. Mira, el hecho de poner el lente durante el tratamiento, que es corto, tengo una gran cantidad de pacientes que vienen con espacelación al día siguiente. ¿En quiénes? En quienes les he puesto el SLT luego de que han tenido terapia. en todos los pacientes que son noveles, que son primeros, nunca he tenido ningún problema de superficie ocular en ponerlo. Pongan en la balanza dónde van las cosas. Bueno, pues nos acabamos el tiempo. Muchas gracias nuevamente a Cuantel Médica por sponsor de este simposio. Gracias.